Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de SMCO porque MCO o sea McLaren Special Operation resucita al Mercedes SLR 722 GT con una nueva serie y bueno, como sabemos el departamento de personalización de la marca automotriz de Woking o sea McLaren rescató su coche GT de circuito con Mercedes Benz con un kit que permite convertir los modelos SLR normales y bueno, de este modo permitirá mejorar esta flecha plateada con 12 nuevos ejemplares que incluso serán aptos para la ciudad y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en diciembre del año 2021 aparecieron por internet unas imágenes de un Mercedes Benz bastante especial y bueno, las imágenes no fueron compartidas por la firma automotriz de la estrella sino por los clientes de la filial McLaren Special Operation y bueno, se encargaron de adelantar una nueva serie de producción limitada del famoso Mercedes Benz SLR McLaren, construidos y modificados por McLaren Special Operation un que rinde homenaje a su versión de competición 722 GT pero esta vez homologado para la ciudad este nuevo SLR HDK es un proyecto de super deportivo extremo y bueno bueno, ahora gracias al magnate inmobiliario y super fanático de los modelos SLR Emani Kochfin se tienen algunas adicionales de esta reedición de esta flecha plateada y bueno, para aquellos que no estén familiarizados con la con la gama del modelo SLR creada cuando McLaren cuando la marca británica McLaren y la automotriz alemana Mercedes Benz eran socios también en la Fórmula 1 en la década de los años 2000 solo se planeó la producción de 22 ejemplares del 722 GT en el periodo de una serie de una sola marca llamada SLR Club los automóviles fueron construidos por MRML Group con la aprobación de Mercedes Benz y preparado para competencias bueno, la carrocería se ensanchó para aceptar una rueda más generosa y las concesiones aerodinámicas alteraron la línea fluida de este modelo con rejilla de ventilación y difusor por último, un gran alerón o spoiler como quieran decirle adornaba la parte posterior de los automóviles completamente completando el tratamiento exterior y bueno, debajo del capó se encontraba una variante modificada del motor M155 tipo V8 que de 5,4 litros sobrealimentado de este coche que tenía como potencia 680 HP y bueno, por su parte el interior de este coche es tan árido y resuelto como cabría de esperar de un automóvil de competición y bueno, los coches poseían un precio en torno al millón de euros cuando llegaron por primera vez lo que supuestamente redujo el interés de la serie en sí solo se produjeron 12 coches según los informes bueno, ahora sin embargo, SMO espera dar a algunos dueños más de los Mercedes SLR McLaren la oportunidad de experimentar la magia del 722 GT el nuevo paquete HDK, o sea High Downford Kit de SMO hará que su modelo, más peatón, adopte la carrocería más ancha del 722 GT una gran cantidad de ajustes mecánicos van a agudizar la dinámica de conducción de este veterano coche super deportivo con la esperanza de traer un poco más de esa sensación de vehículo de carreras a la ciudad y bueno, junto al paquete manejo MSO incluirá un sistema de dirección mejorado sin embargo, a diferencia de los vehículos 722 GT construidos en fábrica estas construcciones recibirán un interior completo y es que este modelo de SMO también será legal para conducir por la ciudad MSO cobrará a los clientes 350 mil dólares algo así como 348 millones de pesos chilenos al cambio por este kit del SLR HDK suponiendo que ya tengan un vehículo donante disponible incluso entonces esta empresa solo planea fabricar 12 unidades de este modelo y aunque habrá gente molesta al ver que un coche tan importante se modifica de esta forma es importante recordar que Mercedes-Benz vendió 2.157 unidades del SLR eso mucho más que los números de producción limitados que se ven en los vehículos deportivos de la alta línea de hoy y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao